¡Quítan de la cancha, quítan de este chumbo! ¡Ahí vienen las de hockey arrasando a todo el mundo! ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! ¡Gol! Hoy 13 de julio, en el Parque Luis Alfonso Velázquez, se abanderó el primer campeonato centroamericano de hockey, sobre Césped 5, donde se hicieron presentes autoridades de la Federación, medios de comunicación, jugadores masculinos y femeninos que participan en la competencia. El día de hoy, vamos a proceder a hacer el abanderamiento a los atletas que nos representarán en este campeonato, en este campeonato centroamericano, el primer campeonato de hockey sobre Césped. Una capitana, Jessica Morales, Nicaragua va por una medalla. Bueno, las expectativas que tenemos son demasiadas buenas, creemos, no creemos, estamos seguras que vamos a llegar a sacar el nombre de Nicaragua a nuestro país, a flote, vamos a hacer, vamos a dar todo lo que tenemos, todo lo que hemos aprendido en este transcurso para sacar un buen resultado, vamos por una medalla y eso es lo importante, se ha luchado por eso. Las expectativas que se tienen son muy buenas según el presidente de la Federación, Alejandro Romero. Hace un poco más de un año, estuvimos con el Comité Olímpico trabajando la idea de la Federación. Surge y nace básicamente en esa perspectiva. La creamos, fuimos visitando los departamentos, los jóvenes, nos comunicamos y nos contactamos con la Panamericana y con la Internacional de Hockey. Hemos tenido de ellos el acompañamiento desde entonces y aquí estamos hoy, un año después, haciendo el primer encuentro centroamericano en Nicaragua 38-19. A pesar de que Nicaragua tiene poco tiempo practicando este deporte, ha tenido grandes avances. Soy la coordinadora de eventos y desarrollos de la Federación Panamericana de Hockey, que es la continental que rige el hockey en todo el continente y hace muy poquito, hace unos dos años, un poquito más, comenzó la actividad de hockey acá en Nicaragua y hoy me sorprenden con tener listo un torneo que es un gran desafío y mucho más es el desafío de haber incluido el hockey en los juegos en diciembre. Y el valor que tiene incluir el hockey en un juego multideporte es infinito porque le da oportunidad a muchos países de competir a nivel internacional. La disciplina y perseverancia han sido el secreto para que estos jóvenes tengan un mayor desempeño en este deporte. Soy entrenador de ambos seleccionados, tanto masculino como femenino, de hockey sobre el césped acá en Nicaragua. A ver, nuestros entrenamientos se iniciaron a partir de marzo con mira básica para los Juegos Centroamericanos, que de hecho el hockey está incluido entre los Juegos Centroamericanos. Llevamos aproximadamente unos 4 o 5 meses de entrenamiento full, estamos a diario entrenando en las instalaciones del Conchita Palacio, con muchas limitaciones, básicamente la limitación más grande es el desconocimiento social del hockey, eso nos lleva a que de repente tenemos que a veces pelear con el fútbol, tenemos que a veces pelearnos una cancha, o de repente esperar por ellos que terminen la liga y luego estarnos con nuestros entrenamientos, pero tenemos un grupo que ha sido muy positivo en el sentido de estar allí a diario, de estar allí todos los días para recibir los entrenamientos y para ello irse desarrollando en la disciplina. Gracias. 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 Gracias.